Hola que tal, bienvenidos a un vídeo en el que como habréis visto en el título y como ya sospecharéis si me conocéis, como yo no manejo de Fórmula 1 toca volver a aprovecharse de mi buen amigo Adrián Fernández para hablar de la IndyCar que empieza esta temporada y aquí Adrián, un día más que nos tenemos que aprovechar de tu conocimiento yo siempre te agradezco que vengas por aquí porque al igual que en la F2 que hablamos hace una semana yo tengo un dominio, tengo unos ciertos conocimientos con los que podíamos tener una conversación decente hoy vengo totalmente de aficionado inexperto a la IndyCar para los que no me conozcan en su primer vídeo en mi caso personal soy de verme la Indy500 desde hace unos años sí que intento no perdérmela nunca pero lo que es la temporada de IndyCar, este año sí me haría ilusión no perdérmela y lo primero que os puede pasar a los que estéis como yo que os puede llamar la atención a esta categoría pero entrar de primera como a cualquier cosa es complicado hoy vamos a resolver dudas genéricas de la temporada vamos a hablar de pilotos destacados, un poco del formato y que Adrián nos explique por qué merece la pena ver la IndyCar porque Adrián aquí donde le veis, aunque sabe de todo la IndyCar es como su especialidad, digamos, en el sector periodístico así que, Adrián, lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fons? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte por mi canal que obviamente ya es el segundo vídeo que subo esta semana como podéis observar, aquí tenemos un invitado de lujo como es el señor Fons no, en serio estás subiendo más vídeos que yo a este canal, o sea es un reto complicado, sí pero nada, bien, preparados ya para lo que va a ser el inicio de una temporada de IndyCar que como tú dices, dentro de los terrenos que yo toco que tampoco es aquí uno de los que trepa yo de todas las categorías del mundo pero bueno, es digamos mi mayor especialidad de seguimiento y nada, pues a contestar un poquito lo que me vayas preguntando porque yo creo que hay muchas cosas que el aficionado medio quizá que ha visto la Indy 500 o alguna carrera suelta de la IndyCar pues a lo mejor pues se le pueden escapar o que le resultan muy foráneas respecto a lo que está acostumbrado en Europa Sí, efectivamente, o sea es, estamos, los que estamos acostumbrados a la Fórmula 1 a este tipo de cosas, pues hay no es la cosa más diferente del mundo pero sí hay detalles que pueden marcar mucho la diferencia, yo quería empezar prácticamente, Adrián por el formato de las carreras, ¿vale? o sea, las grandes diferencias que tú dirías vale, la Fórmula no estamos acostumbrados a nuestro sábado de cual y domingo de carrera cosa que este año va a cambiar en un par de pruebas pero bueno, eso ya es otro debate y en la Indy 500 es un poquito diferente, ¿no? porque si no me equivoco bueno, explícalo tú mejor, Adrián que lo vas a hacer mejor que yo porque yo me voy a decir algo que no tengo claro es muy simple lo que es la carrera en sí como tal no es algo que varíe mucho empieza la carrera, termina la carrera y la duración es más o menos como la de la Fórmula 1 al menos en los circuitos convencionales porque como todo el mundo sabe y si no lo sabéis, os lo recuerdo la IndyCar es un campeonato que consiste en una mezcla de circuitos normales, urbanos o permanentes como tenemos en Europa y óvalos que este año hay menos óvalos que otros años por una serie de circunstancias relacionadas con la pandemia pero que también se corre en óvalos entre ellos las 500 millas de Indianapolis que es la prueba especial que ya deshacemos un vídeo aparte un día cuando llegue la prueba pero que hoy lo comentaremos un poco por encima sí, perdón, Adrián el formato varía dependiendo de cómo sea el evento en sí porque el formato estándar de un fin de semana normal como este fin de semana con la primera carrera de la temporada es muy parecido al europeo hay entrenamientos libres hay una clasificación el sábado y la carrera el domingo la clasificación es parecida a la de la Fórmula 1 en tres rondas pero funciona diferente a los pilotos que participan en la Q1 como tal se les divide en dos grupos como pasa en la Fórmula 2 en Mónaco pues igual porque se considera que así hay más oportunidades depende de qué circuito sobre todo de que el tráfico no influya pues en esos dos grupos los seis mejores pilotos de cada grupo independientemente del tiempo que hagan pasan a la segunda ronda el Fast 12 que se le llama que sería la Q2 aquí para la Fórmula 1 y de entre esos 12 hacen otra sesión de cronometrado y los seis mejores acceden al Fast 6 que es la fase final en la que se deciden los seis primeros puestos y la pole position como tal y luego la carrera en sí pues en un circuito convencional suele durar eso alrededor de unas dos horas suele ser ligeramente más larga que la de la Fórmula 1 porque además aparte de ser coches un poco más lentos pues hacen un poco más de distancia hacen unos 320 kilómetros de media la Fórmula 1 son 305 en óvalos es diferente y ahí depende del óvalo en Indianapolis tiene su propio sistema de clasificación que ya lo comentamos en algún otro vídeo que consiste en dos días de clasificación con sesiones diferenciadas a cuatro vueltas en un óvalo normal y corriente lo que se hace es que cada piloto tiene dos vueltas para salir a clasificar en solitario y con esas dos vueltas se hace su posición en carrera su posición en la partilla para la carrera las carreras en óvalos suelen ser un poquito más largas suelen durar alrededor de dos horas y media luego está Indianapolis que al ser 500 millas son tres horas tres horas y media dependiendo de de cómo dure y en el óvalo es como en la Indy 500 no imagino las clasificaciones con lo de la media de velocidad ¿no? exacto sí que es exactamente es lo es como es como coger el tiempo solo que en este caso representándolo con la velocidad que digamos que las diferencias son más visibles que estar cogiendo décimas y centésimas que en óvalos es muy recurrente entonces queda mucho más visual además es una costumbre americana de hace ya 80, 90 años sí, es curioso es de lo más curioso mi primer Indy 500 recuerdo eso de decir uy, ¿por qué 2,28? o sea te sorprende porque dices ¿por qué no pone la décima? si luego lo piensas y dices vale, es que es un óvalo y las diferencias tienen que ser mínimas entonces una manera de verlo mejor es al final es muy visual una diferencia de una milla por hora es más representativa y más parecida a lo que sería por ejemplo un medio segundo en un circuito normal que luego ves los tiempos y son décimas dos, tres décimas no parece tanto pero en realidad luego en un óvalo es mucho pero los formatos básicamente son estos luego hay fines de semana que este año van a ser específicamente dos y puede que tres dependiendo de cómo se dé el tema del COVID en los que hay dos carreras y sí que se hacen formatos diferentes por ejemplo la clasificación se elimina la última ronda y solo se hace hasta el Fast 12 y se hace carrera el sábado y carrera el domingo pero eso solo en eventos específicos ¿eso es nuevo de este año? se vienen haciendo eventos dobles desde 2013 hay un evento que es el de Detroit que siempre se hace doble lo que algún año habían probado con otros no funcionaba y este año pasado ya con el COVID pues tuvieron que improvisar muchos de estos eventos dobles para tener un calendario entero porque solo se pudieron hacer 14 carreras el año pasado este año vuelven a hacerse 17 como es lo normal en IndyCar vale lo que decías antes Adrián es importante porque me has comentado que hay carreras en óvalos y carreras en circuitos ruteros que se llaman que sería lo que para nosotros es un circuito normal o sea básicamente vale decidencialo porque no vale es un circuito claro pero sabes una de las características más extrañas de la IndyCar para el aficionado de fuera para mí por lo menos es ver como hay pilotos que corren unas carreras así y otras no uno de los ejemplos de este año el que yo me sé y ahora tú me explicas más más o menos y me dices el total de pilotos que van a competir en número y equipos y tal es que por ejemplo Román Grosjan él ha dicho que no va a correr en óvalos no le transmiten confianza y prefiere correr solamente en ruteros sé que hay más casos ahora nos dirás tú algunos pero yo quería decirte más o menos cuántos es que no es fácil la pregunta porque yo te digo ahora cuántos pilotos son y cuántos coches compiten pero luego en la Indy 500 o a lo mejor en determinadas pruebas de óvalos pueden ser más así que de primeras en el campeonato cuántos empiezan pues lo normal este el número obviamente varía no es como la Fórmula 1 donde hay un número de equipos fijo y siempre que sabe que son 20 o 22 ahí varía los equipos pueden meter un coche o dos o tres o cuatro o cinco los que puedan meter los pueden inscribir en ese sentido no hay límite y dependiendo del año incluso de las carreras de carrera a carrera puede haber un número diferente de coches este año habrá normalmente las carreras entre 24 y 26 pilotos en cada evento que no sea la Indy 500 la Indy 500 es particular porque existe la tradición ya desde los años 30 de que la carrera tenga sí o sí 33 competidores esto obviamente era muy fácil de conseguir en los años 60, 70 y 80 que se inscribían 60 pilotos y era una locura las clasificaciones porque se iban a casa 20 ahora les cuesta más llegar a esos números ha habido años que solo había 33 justos y se han hecho muchos esfuerzos para mantener la tradición de llegar a 33 este año va a haber 36 pilotos intentando clasificarse se van a quedar 3 fuera como el año 2019 de Fernando Alonso y ahí para el Indy 500 hay muchos pilotos que firman acuerdos específicos solamente para esa carrera o esa carrera y otra pero la Indy 500 tiene mucho atractivo porque obviamente es la carrera más seguida a nivel mundial la carrera más seguida del campeonato la más seguida en Estados Unidos dependen muchos patrocinios de los equipos dependen principalmente de lo que pasa en la Indy 500 más incluso que en lo que en el resto del campeonato entonces esa exposición y ese prestigio que tiene la Indy 500 anima a muchos pilotos también a participar y completar esa parrilla pero muchas veces tiene más prestigio Adrián ganar la Indy 500 que ganar el campeonato a nivel y de hecho se suele conocer más al ganador de la Indy 500 que al ganador del campeonato ha habido casos a lo largo de la historia porque ha estado fluctuando o sea hasta los 70 nadie le importaba el campeonato luego pasó a importar un poco y con las movidas que hubo de separaciones pues se perdió un poco el hilo pero te diría que es para los pilotos 75% Indy 500 25% campeonato como tal el nivel de importancia bueno de primeras me has dicho que empiezan ¿veinticuantos? 24 van a ser este fin de semana normalmente este año van a estar entre 24 26 y es un número que está muy bien teniendo en cuenta que venimos de un año de pandemia que además la parrilla ha subido de coches al vez de bajar y es una lástima por la pandemia porque el año pasado si no hubiese habido habría llegado a haber carreras con 29 pilotos que han estado cerca de los récords de 32 que llegó a haber en los 90 vale otra de las características que a mí me extrañan más de la Indy Car son los equipos porque los pilotos van cambiando pero los equipos ah pero antes no quiero dejarlo sin contestar lo que has preguntado de los pilotos que hacen los circuitos y no los óvalos que has mencionado lo de Grosjean sí a ver no es un caso muy prevalente en la historia de Indy porque es un campeonato que hasta los principalmente hasta los mediados de los 70 hacía solo en óvalos con excepciones y luego se fue metiendo más circuitos luego en los 2000 el campeonato que se separó fue todo óvalos y luego volvieron a juntarse y ha ido 50-50 ahora está moviendo a dominar los circuitos esto hace que haya menos ruteros cuando había muchos más óvalos que ruteros había pilotos de óvalo los importantes que no corrían los ruteros y fichaban a pilotos que tenían experiencia en esportes y demás ahora es al revés como hay mucho circuito hay pilotos que no se sienten cómodos quizá corriendo en óvalo porque hay accidentes fuertes ha habido accidentes además en los últimos años que no han tenido un buen desenlace que además se ha trabajado muchísimo en seguridad en IndyCar para reducir esos daños de pilotos y de hecho el coche con el aeroscreen y demás y las protecciones y todo están muy perfeccionadas y en el caso de Gross Jan pues es un piloto que después del accidente que tuvo en Bahrain pues no se siente cómodo haciendo los óvalos entonces es esa provisión para que en su caso las carreras de óvalo corra Pietro Fittipaldi hay otro caso por ejemplo que es el de Jimmy Johnson que es piloto de NASCAR es un caso tremendo ex piloto de NASCAR sí heptacampeón de NASCAR récord histórico de la categoría es bastante mayor Jimmy Johnson puede tener 44 45 años sí 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 es muy mayor y es un piloto que curiosamente como siempre le ha picado el gusanillo de hacer IndyCar a pesar de que en la NASCAR se corre el 90% del tiempo en óvalos él ha querido hacer un calendario de solo circuitos porque había hablado con su mujer de que no quería enfrentarse a los riesgos de correr en óvalo al menos del principio porque ya va relajándote un poco el tema dice que bueno a lo mejor pruebo y demás Grossian de hecho lo ha dicho muchas veces que a lo mejor se hace el último óvalo del año depende de la confianza que vaya cogiendo durante el año y porque son óvalos como pequeñitos que hay como distintas que este año solo hay 3 óvalos que normalmente suelen ser 6 este año solo hay 3 que uno de ellos va a hacer prueba doble en Texas Texas y Indianapolis son muy rápidos y Gateway es más pequeñito no tiene tanto peralte entonces se pilota más como un circuito porque hay que frenar muchas veces en la carrera entonces a lo mejor ahí sí que le podemos ver y estos dos pilotos el año que viene a lo mejor hacen óvalos cuando se sentan más cómodos Max Chilton por ejemplo cuando empezó a correr en IndyCar se hacía todo el calendario luego pasó lo de Robert Wickens tuvo el accidente aquel en el que sufrió la fractura de la médula espinal y dijo que ya no se sentía más cómodo y ya no hace óvalos salvo la Indy 500 la Indy 500 sí que considera que como hay una semana de entrenamientos y demás pues que sí se ve con la preparación para hacerlo pero los otros no los hace depende mucho del piloto al fin y al cabo pero bueno es una decisión que ocurre y esos pilotos obviamente no pelean por el campeonato porque se pierden rondas importantes en un año que son solo 3 carreras de 17 igual podría pero tiene que ser muy complicado 4 de 17 y tengamos en cuenta que la Indy 500 es puntuadoble es que la Indy 500 es puntuadoble es que esa es la ese es el gran el gran truco digamos sí sí hablando de veteranos equipos bueno sí luego ha dejado los veteranos para después porque te voy a decir aparte de Jimmy Johnson hay gente o sea hay bastantes pilotos por encima de los 40 años luego hablamos de ellos sí los equipos Adrián más allá de o sea en Formula 1 no estamos acostumbrados a nuestro Ferrari nuestro McLaren nuestro Williams su equipo estructurado con sus dos pilotos con su tal aquí como tú bien has dicho pueden ser 1, 2, 3, 4 pilotos los que del presupuesto y además que esto es lo que a mí más me sorprende y lo más visualmente complicado para el espectador que viene de fuera es que cada equipo puede tener los cuatro coches pintados diferentes porque tienen un patrocinio de no sé quién o sea explícame bien esto Adrián porque yo tengo por aquí preparado más o menos la lista y veo por decirte rápido el Dale Coin Racing donde corre precisamente Román Grosjean Pietro Ficipal y tal tiene una asociación con Rick Ware Racing que supongo que es el sponsor el main sponsor y luego aparte Ed Jones corre con Dale Coin Racing pero con Baser Sullivan que será otro main sponsor o sea esto un poquito en resumen lo de Coino es muy complicado vamos a ir por partes por lo general en Estados Unidos existe la costumbre desde los años 80 principalmente de que los equipos digamos pueden con el mismo equipo con dos coches diferentes poner sponsors diferentes en los coches que esto es algo que lo empezó el equipo Penske que pues ponía en un coche a Penzo y en un coche a Tabacalera que igual un poquito como ejemplo Adrián para que la gente se entienda un poquito en Formula 2 podría ser esto también o sea por asociarlo a algo que conocemos sí sí y es incluso más diferencial que en Formula 2 que en algún caso lo habéis podido ver de equipos que llevan dos decoraciones completamente distintas pues en Indica a lo mejor hay cuatro coches de un equipo y los cuatro son colores diferentes pasa en el equipo Andretti por ejemplo pues esto siempre ha habido equipos por ejemplo pasó con McLaren el año pasado y va a pasar parecido este año que los dos coches están pintados iguales porque el patrocinador paga suficiente dinero cuando Penske tenía el dinero de las Tabacaleras los dos coches eran iguales pero y Ganassi por ejemplo también tenía los dos coches pintados de igual pero lo normal es que como que el patrocinador no pone suficiente dinero para pintar los dos coches se coge a dos patrocinadores por separado o a tres y cada uno pinta el coche diferente sobre todo para que a ellos les cueste menos dinero y tú puedas tener más pilotos compitiendo hay veces incluso que si no te llega un único patrocinador para toda la temporada pues ese mismo piloto a lo mejor lleva tres, cuatro, cinco decoraciones diferentes en el mismo año claro porque iba a decir el main sponsor elige a qué piloto imagino le mete ese patrocinio principal hay equipos que ponen los sponsors ellos pasa con Penske hay equipos que hacen un 50-50 que ellos ponen sponsors y hay otros pilotos que traen ellos el patrocinio que hablan con una empresa consiguen convencer a la empresa y la empresa pone el dinero pero el patrocinio lo ha traído el piloto como tal que esto es algo que está muy establecido en Estados Unidos y en Europa casi no se trabaja es un poco parecido a lo que pasa quizá con Cubica en Alfa Romeo que el patrocinio es suyo de una empresa que se lo gestionó él y sin embargo él no corre es que fíjate dicho del coin pero es que ahora estoy viendo Andretti tiene Andretti Autosport normal Andretti Steinbrenner Autosport y Andretti Hertha Haupel Autosport with Marco Andretti and Curva Gnayan o sea es que es muy complicado esto a ver es que estas prácticas son de hace son cosas de la última década porque como a los equipos ya no les llegaban muchas veces para tener un coche toda la temporada en particular con dinero propio dinero de un patrocinador pues empezaron a hacer alianzas Andretti por ejemplo está alineado con Steinbrenner que es el hijo del dueño de los New York Yankees esta gente tenía su propio equipo de carreras se quedaron sin suficientes fondos por una serie de cosas que le pasó al dueño original y este que era socio pues se asoció con Andretti en plan mantenemos el coche con vuestro equipo pero yo pongo el nombre como digamos como socio y con el coche por ejemplo en Coin habías mencionado bueno en lo de Andretti habías mencionado lo de varios socios eso es una historia también que se buscó el piloto en particular que es Marco Andretti eso es una historia en Coin lo que pasa es que se ha alineado con dos equipos diferentes para que esos equipos pusieran el dinero Dale Coin es un equipo que normalmente no pone en ellos el dinero salvo que el piloto sea muy bueno lo aceptan de lo que les traigan hay un coche que el dinero lo ponen Basser y Sullivan que son dos dueños de un equipo que existía antes que cerró y como ellos ponen el dinero pues el equipo es Dale Coin con Basser y Sullivan y en el otro coche pasa igual Rick Ware Racing es un equipo de NASCAR que se ha venido a hacer Indica pero como no quieren hacerlo ellos solos porque de primeras es muy difícil y se tarda mucho en progresar lo hacen alineándose con Coin en su segundo coche un poco como hizo como hizo McLaren como hizo McLaren en su primer Indy 500 con Andretti digamos que no tenían medios y dijeron esto es muy común ya te digo en los últimos 10-15 años que un equipo se asocie con otro para que ellos ponen el dinero y el equipo matriz pone la estructura técnica los mecánicos el know-how que le llaman el conocimiento y si te va bien pues te expandes y te haces un equipo bro yo por ejemplo el equipo Shank empezó siendo un equipo satélite de Andretti y aún tienen una asociación técnica con Andretti pero ahora mismo son su propio equipo y esto es lo interesante que esto pasa a veces o a veces no es complicado es que me he fijado ahora que lo dices claro el Andretti Hertha Upperts with Marco Andretti corre solo Marco Andretti o sea estaba bastante bien ese es el caso por ejemplo Hertha es Brian Hertha que era un ex piloto él tenía su propio equipo el equipo estaba a punto de cerrar es el padre del piloto fue decirle vale nosotros te ponemos parte del dinero tú completamos con tu parte del dinero y mantenemos a tu piloto y tu coche en la parrilla es el padre de Colton Hertha el piloto es el padre de Colton Hertha exacto y sin embargo Colton Hertha no está en el equipo ah sí está en Andretti pero no con esa pegatina uy que complicado es esto es que el hijo empezó a correr en lo que ahora es Steinbrenner que era un equipo por separado luego se fue a Andretti pero el padre y el hijo fueron por separado esto en el equipo Reihal pasa por ejemplo cuando Graham Reihal empieza a correr en IndyCar no lo hace en el equipo del padre Bobby Reihal que ha sido tres veces ganador de IndyCar y campeón de Indy500 lo que luego eventualmente pasó a correr en el equipo del padre pero que esto es habitual que pasa a veces luego Marco Andretti no porque Marco Andretti ya ha bebido la teta del padre todo a su vida de hecho Adrián esto ya es una digamos aquí hablando 6-7 minutos de los equipos claro imagino y esto si que es desconocimiento total campeonato de constructores como tal no existirá porque si un equipo puede participar con cuatro coches y otro con uno hostia claro no tengamos en cuenta que constructores tiene sentido en Fórmula 1 porque son 10 coches diferentes en IndyCar es todos el mismo coche es el sí bueno pero espera pero aún así podría haberlo pero claro que no tiene sentido porque unos equipos participan con seis coches y otros con dos ¿no? se podría hacer un campeonato de equipos se podría buscar de alguna forma pero claro como los números fluctúan tienes un equipo con un coche equipo que a lo mejor tiene un segundo coche pero lo ponen a lo mejor solo en cinco carreras claro es que son follones en algunos eventos y en otros no pues es poco práctico se sabe que los equipos gordos porque son los que suman más victoria los que pelean por los títulos son Penske, Ganassi y Andretti son los tres que siempre están peleando los que tienen más recursos los que tienen más coches pero no tienen un palmarés detrás que lo certifique más allá de las victorias que no puedes decir han ganado estos campeonatos no, no porque no existe yo lo que voy es eso porque esto sería complicadísimo de hacer tienen el estatus y sabe que ganar la Indy 500 y ganar la Indy Car pues es un poco su razón de ser luego hay que tener en cuenta que hay dos motoristas que son Honda y Chevrolet tienen sus diferencias no son extraordinarias pero obviamente por ejemplo en Indianapolis sí se nota mucho cuando un motor corre más que el otro el año pasado por ejemplo cuando estaba bueno el año pasado hace dos años cuando se enfrentaron por la victoria Pajenov y Rossi se vio que Pajenov adelantó a Rossi cuando le dio la gana y Rossi necesitaba tres vueltas con su motor Honda para ir a por Pajenov porque el motor Honda le corría menos y esto a veces es la diferencia que con un mismo coche ya no solo entre motores sino entre equipos la diferencia puede ser brutal a lo mejor de un segundo segundo y medio pasa un poco hemos obviado al principio que esto es un campeonato con el mismo chasis con un Dallara si no me equivoco Dallara tú te llamas mejor IR18 un Dallara sí es la generación es el tercer retoque que han hecho del chasis que se estrenó en 2012 se retocó en 2015 se volvió a retocar en 2018 se ha vuelto a retocar en 2020 cuando le añadieron el Aeroscreen y van a seguir con este coche hasta 2022 en 2023 se supone que empiezan a cambiarlo porque van a cambiar nuevos motores otro chasis diferente pero es un chasis que han ido estirando porque es más económico para los equipos han ido adaptándolo a medida que se necesita tienen controlado el rendimiento si quieren modificarlo para que el coche sea más fácil de adelantar lo pueden hacer fácilmente de hecho el coche se modifica los coches son sustancialmente diferentes entre carreras en ovalo y carreras en ruteros obviamente sí los alerones son diferentes en ovalo tienes un alerón plano básicamente tanto de antes como de atrás para generar la menor cantidad de atrás posible en los ovalos rápidos en los ovalos lentos tienes un alerón que se parece al de circuito que no son los de circuito y luego en circuito tienes los gordos que dan agarre efectivamente dicho eso obviamente como pasa también en la formula 2 o en la formula 3 aunque los coches sean iguales las diferencias están ahí y como tú decías Adrián pues a base de trabajo de ingenieros y las típicas cosas en el motoresport que al final te marcan la diferencia clave tus equipos destacados como tú has dicho a mí también son los que me sonaban así que mira en algo que podía estar de acuerdo Andretti esos tres ya te digo Penske, Ganassi y Andretti normalmente Penske y Ganassi suelen ser los dos más regulares en campeonato un poquito más que Andretti Andretti suele ser más efectivo en la Indy 500 pero también pelean por campeonatos de vez en cuando y el resto intentan acercarse y estar ahí el equipo Reijal ha ganado la última Indy 500 y es un equipo que pelea por victorias regularmente y quieren dar el saltito para pelear por el campeonato McLaren SP que es la versión de McLaren en Estados Unidos es un equipo que quiere estar también peleando por esas cosas digamos que aparte de ese segundo nivel en el que también está Dale Coin de vez en cuando entran y saliendo pero los focos tienen que estar al menos en principio sobre esos tres equipos y luego eso si se mete McLaren y Reijal pues van a estar ahí peleando por victorias en más de un caso y dicho eso que lo que será todavía más atractivo para el público más casual donde yo me incluyo nombres nombres de pilotos antes de ir a los grandes de la IndyCar yo quiero decirte nombres conocidos por el público y luego hablamos del piloto español Alex Palou que como te decía antes Adrián creo que va a ser el español con más posibilidades de ganar en monoplazos este año ahora hablamos del después muy probablemente ahora hablamos del después a nivel profesional porque corre de hecho uno de estos tres equipos en ganas o sea que tiene posibilidades de tal Adrián nombres que yo te voy a decir y quiero que me expliques como están aquí el principal hay muchos hay muchos ex F1 por supuesto hay algunos que han pasado más tiempo menos está Burdé un piloto que tuvo un paso anecdótico digamos por la categoría hay pilotos como bueno Takumasato es un mito que ya le conocemos de la Indy 500 de ganar dos o tres Indy 500 si no me equivoco pero yo me voy con un nombre que a mis seguidores latinoamericanos les hará ilusión volver a ver y es un hombre que ha corrido de vez en cuando creo que Indy 500 sueltas pero este año por lo que yo veo va a hacer no, no va a hacer solo la Indy 500 bueno Juan Pablo Montoya Adrián 45 años o 46 si no me equivoco como este hombre no digo que porque sigue si no me equivoco estaba en NASCAR coqueteando con la NASCAR y iba alternando bueno háblame de Juan Pablo Montoya porque sus últimos años en América para mí son difusos le he visto hacer varias cosas y ¿qué tal le ves? ¿qué crees que puede hacer con el McLaren en esa Indy 500? porque si me pone ronda 5 o 6 imagino que son las dos únicas que corre háblame de Juan Pablo Montoya Adrián un poquito luego vamos con el resto pero es que me llama mucha atención Montoya hay que ponerlo Montoya hay que ponerlo en contexto Montoya es un piloto que va a correr en lo que era uno de los dos campeonatos de Indy Car que existían en 1999 el más potente de hecho porque hay una sesión rara con Williams para traerse a Alex Zanardi cuando estaba ganando en Indy Car pues se lo traen lo cambian y de hecho gana el título al primer año y en el segundo año gana la Indy 500 y de ahí va a la Fórmula 1 donde hace lo que ya conocemos muy irregular pero muy brillante en su mejor momento que es lo que haya mostrado en Estados Unidos también cuando ese va de McLaren había cambiado la cosa completamente en Indy Car aún existían dos campeonatos pero estaban muy debilitados de hecho la reunificación se produjo dos años después en 2008 pero para entonces no era atractivo irse a Indy Car lo atractivo era irse a la NASCAR hay muchos ex pilotos de Indy Car que se iban a la NASCAR también de Fórmula 1 y Montoya se fue a la NASCAR y estuvo ahí ocho años luego en 2014 vuelve a la Indy Car con Penske y hace tres temporadas que en la segunda casi gana la Indy 500 y casi gana el título que lo perdió en el desempate pero ya el tercer año ya se le vio que le faltaba mucho fondo físico que estaba desmotivado y pasó a hacer solo la Indy 500 un año al siguiente lo que hizo Penske fue meterle en su equipo del IMSA el campeonato de SportsCars americanos donde ha estado ganando cosas también en resistencia ganando el campeonato el IMSA el IMSA es un poquito la resistencia americana si la Indy Car es la fórmula 1 americana mal explicado el IMSA es la un poco más salvaje que el WEC por ejemplo y un poco más entretenido también dependiendo del día donde se hacen las 24 horas de Daytona las 12 horas de Severin y demás y bueno pues ha estado ahí unos años Penske se ha salido del IMSA por la pandemia porque quieren hacer otras cosas también en el futuro con Porsche y demás que eso se confirmará cuando sea y ahora Montoya que ya no tiene contrato con Penske y Penske hace tres años que no le llamaba para Indy 500 pues ha dicho oye pues ahora McLaren lleva como tres años llamándome para ver si quiero correr la Indy 500 con ellos ahora vamos a correr la Indy 500 que además va a hacer la carrera previa que es el gran premio de Indianapolis que es el del rutero que eso lo hacen muchos pilotos también para coger ritmo con los ingenieros con los mecánicos para ir cogiendo ritmillo de cara al evento porque no va a hacer otra cosa Montoya este año solamente esos dos y ya está además ten en cuenta que el hijo está con su propia carrera Sebastián Montoya está en Europa estaba en regionales en Fórmula 4 exacto a ella le vale y tiene una edad en la que no va a asumir una temporada entera porque ya no estaba en 2016 no va a estar ahora pero para una Indy 500 es un piloto con una experiencia brutal y la experiencia es muy importante la Indy 500 porque te sirve para gestionar las 80.000 cosas que pasan en 500 millas de situación de ahorro de gasolina de las paradas en boxes de leer cuando puede caer un coche de seguridad para estar bien posicionado en eso Montoya tiene toda la experiencia del mundo ya te digo ganó la primera vez que fue a hacer la Indy 500 y la tercera 15 años después o sea es posible ahora bien no creo que esté entre los favoritos para ganar la Indy 500 por tercera vez ahora pero que lo pueda hacer bien es evidente si, si, si Juan Pablo Montoya hablando de Maxx más ex F1 yo te quería preguntar también especialmente por Román Grosjean que esperas de él de Marcus Eriksson sé que se ha adaptado bien a la categoría pero hablando de míticos de ex F1 estarían Grosjean Takuma Sato y te he dicho antes y Marcus Eriksson digamos los que más años han estado formando luego hay anecdóticos como Burda y tal de estos tres pilotos ¿cuál dirías tú que puede quedar más arriba en el campeonato? ¿cuál tiene mejor coche? porque yo creo que el equipo de Grosjean por ejemplo es bastante humilde el equipo de Grosjean es muy humilde y Sato es el que más Sato tiene mucho mejor coche que lo que van a tener Grosjean y Eriksson bueno Eriksson tiene mejor equipo pero quizás está 50-50 entre Sato y Eriksson pero Sato está muy asentado en Reihal es un piloto que tiene va a cumplir 44 años este 2021 y está pilotando mejor que nunca es un caso muy raro nos hacemos viejos nos hacemos viejos Adrián está como Sato 44 años muy viejos hay pilotos muy veteranos en IndyCar pero lo normal es que cuando llegan a los 40 y tal empiezan a perder ritmo y vayan solo rápido Sato sigue yendo muy bien en sus días organizados está cerca todavía de conseguir poles es un piloto que se pasó 7 años en IndyCar estrellándose en todos los sitios posibles también tenía coches horribles pero alternaba dos poles con un coche para hacer 10 con accidentes por todos lados cuando supo orientar la cosa tardó lo suyo y gracias a Honda al final ha acabado ganando esas dos Indy 500 y bueno pues es una garantía Ericsson lo que tiene es que se va cogiendo el ritmo poco a poco tiene que cogerle todavía el tranquillo a los ógalos bien bien para ser competitivo realmente que luego saca los resultados allí pero no es consistente y está en Ganassi en un tercer coche que eso quieras que no pues no es tan prioritario como los dos primeros es una cosa hace un montón de años pero bueno puede ir mejorando en Ganassi está el campeón actual que es Scott Dixon ahora me voy a hablar de él después vale vale Scott Dixon exacto sigue con el repaso y Grosjean Grosjean pues va a ser complicado porque los pilotos de Fórmula 1 de primeras cuando están muy hechos a lo que da la Fórmula 1 les choca mucho lo que pide un Indy Car que pide un pilotaje muy visceral muy de estar muy encima del volante corregir todo el rato adaptarte a las condiciones de la pista que a muchas veces está muy bacheada dependiendo del trazado a los repostajes a las estrategias diferentes a que no te pille el coche de seguridad en un momento malo no está tampoco en el mejor equipo de la historia es un equipo bueno decente que era mucho peor antes y que ahora son un poco más decentes pero le va a faltar la experiencia para brillar ¿lo puede hacer bien en algunos eventos? yo creo que sí y tendrá días buenos pero hay que tener paciencia o sea no es el año para pedirle cosas brutales a la carrera si las consigue desde luego chapó porque además tiene el talento el campeonato no es fácil el campeonato obviamente no porque aparte en la experiencia lo que decíamos no va a correr o vales entonces no no aspira a él pero que a ver que puede hacer y que la experiencia puede ser un grado Adrián antes de irnos con los favoritos del todo quiero hablar primero de Alex Palou no sé si me lo incluyes directamente los favoritos pero quiero hablar un poco de Alex Palou porque como te decía antes puede ser el piloto español con más posibilidades de ganar en monoplazas este año pues por desgracia no queremos que en Fórmula 1 Sainz y Alos estén para ganar no tienen coche ahora mismo entonces Alex Palou en Chip Ganassi compañero de Marcus Ericsson como decíamos antes y de Scott Dickson que es el ganador del año pasado tú me dices lo de los coches que del primero al segundo puede haber algo de diferencia es una locura creer que Alex Palou está para ganar su primer año estuvo bastante bien el año pasado con un equipo bastante más humilde no recuerdo ahora mismo de esto de la parrilla no recuerdo cuál fue tú lo sabrás mejor que yo vale Coim efectivamente ¿qué podemos esperar de Alex Palou? o sea ¿tú crees que se hablara de Alex Palou como el ganador en español de la Cindy 500? dame tu yo creo yo creo que está en el sitio correcto para que se le pueda llegar a tener en consideración para eso está en uno de los equipos del top 3 además en uno de los coches principales de ese equipo porque como te decía Ganassi no funcionan como en Penske y en Andretti ellos tienen dos coches principales y los otros dos pues van haciendo pero tampoco tienen los mega recursos ahí puestos es un piloto rápido es un piloto que ha hecho maravillas con Maquinaria que no siempre ha estado perfecta tiene un equipo que va a estar volcado al 100% en él y en Dixon tiene aún 6 veces campeón de la Indycar al lado un piloto que le va probablemente a ayudar a pulir todos esos aspectos en los que Palou ha flaqueado más en su carrera sobre todo el tema de gestión Dixon es el maestro de la gestión Dixon es un piloto que saca gasolina donde no existe gasolina que ahorra neumáticos donde parece que no puede ahorrarlos que le ves noveno a mitad de carrera y de repente le ves tercero y no sabes cómo se ha puesto tercero pero está ahí y gana y es constante y lleva haciéndolo casi 20 años si Palou puede empaparse del conocimiento de Dixon para pulir lo bueno que tiene y mejorar lo malo que tiene yo creo que hay piloto para hablar en futuro campeón de Indycar igual es su mayor rival por el campeonato por eso su propio compañero por lo que tú me dices porque Scott Dixon lleva arrasado mayor rival por el campeonato suyo y de todos o sea Dixon es el hombre a batir evidentemente 40 años y sigue yendo tan rápido como cuando tenía 23 o sea es una locura o sea yo creo que la gente no es consciente de lo bueno que es Scott Dixon igual es por lo que decíamos antes Adrián de que ha ganado muchos campeonatos pero pocas Indy 500 si no me equivoco ha ganado una Indy 500 de hecho es que la Indy 500 es muy complicada un tío con que tiene los huevos pelados como quien dice en el año casi 20 años la ha ganado una vez claro es que es súper curioso es que es muy complicado y Takuma Sato que igual no ha conseguido un top 5 de que ha votado Indy 500 tiene 3 o 4 Indy 500 tiene 2 y Mario Andretti la ganó una vez y se pasó 25 años sin ganarla Mario Andretti no tenía 3 es que es muy complicado no tenía 3 Takuma Sato Sato tiene la de 2017 y la de 2020 antes no había ganado nunca me sonaba que había ganado una en 2012 en 2012 iba segundo en la última vuelta intentó adelantar al líder que era Darío Franchitti y al intentar adelantarle trompeó el coche y se estrelló oh me acuerdo de ese final me acuerdo de ese final mi primer contrato que le he indicado fue ese final de carrera de Takuma Sato es verdad no sé por qué me sonaba a mí que había ganado 3 vale pero fijaos que igual se conoce más a Takuma Sato por haber ganado 2 y sin embargo en el campeonato nunca ha estado bien Takuma Sato es más claro no ha sido la esperanza del título nunca porque va a ser equipos malos o ha sido regular pero a lo que iba de Dixon yo insisto y lo digo lo mantengo probablemente es uno de los 10 mejores pilotos del mundo y aquí le puede parecer una exageración a nivel general por supuesto estás hablando pero antes de los 10 mejores pilotos del mundo aún a día de hoy con 40 años que tiene porque es capaz de hacer una serie de locuras que han venido pilotos súper preparados a indicar de algunos de los mejores del mundo y no han sido capaces de replicar lo que hace este hombre y no ganará siempre pero gana muchas veces gana con mucha frecuencia 6 títulos no se consiguen así como así y yo creo que de eso Palou puede aprender mucho centrándome en Palou que es lo que me has preguntado no es una locura pensar que puede ganar este año de hecho yo estoy convencido de que va a ganar alguna carrera este año yo estoy convencidísimo me tengo una fe ciega a Palou sí ¿dónde le ven más fuerte a Palou? ¿en ruteros o en óvalos? ruteros claramente en óvalos porque viene de ahí viene de ahí al final él fue muy rápido en Indy tenía muy buen coche sí me acuerdo en coin tiene buenos coches en Indy pero bueno al final le pilló una ráfaga de viento y lo echó que eso es algo que le puede pasar a un novato estaba avanzando tenía que hacer lo que hizo que era atacar y se le fue el coche cosas que pasan pero sí que se le veía quizá un poco más falto de lo que es la gestión de una carrera en óvalo a lo largo de toda una carrera completa como para estar regularmente ahí en ruteros donde ha corrido toda su vida y donde está más preparado donde tenía los mejores resultados que te clasificaba a veces en top 5 donde consiguió el podio el año pasado y es donde yo creo que va a conseguir la victoria ahora bien tendría que aprender a pulirlo de los óvalos también para ser un contendiente pero yo estoy segurísimo de que Pablo va a ganar alguna carrera este año es un año para seguir el Andy 500 para aquellos que les tira mucho necesitan a lo mejor ver un piloto español porque yo entiendo que mucha gente pues si no tiene un piloto patrio que compita en algo le genera un poquito más de pereza ver un campeonato merecería la pena creo que sin Palou pero con Palou puede merecerlo un poquito más además que Palou es un tío que está muy activo en Twitch le puedes ver por ahí le preguntas incluso está ahí exacto es un poco natural además sí, sí te habla de ellos un poquito el Lando Norris de indicar a los Palou yo le veo un tío muy dinámico muy tal se le podría decir le he visto en streaming alguna vez el Lando Norris de indicar es Connor Daly Connor Daly tiene un seguimiento es un tío que hace carreras online por pura diversión que no le gustan pero las hace por pasar el rato y se pasa las carreras riéndose y gritando o sea, es un espectáculo la indicar a diferencia bueno, a diferencia no porque estos últimos años la Fórmula 1 creo que está dando mucha libertad a los pilotos para que sean como son por fin porque antes de Liberty Media parecían robots muchas veces estaban súper obligados a seguir unos protocolos ahora ya son más libres y se va viendo la personalidad pero la indicar siempre se ha visto como una gran familia siempre se ha visto en estas imágenes de Fernando Alonso yendo a sus primeras Indy 500 como todos le recibían y estaban ahí en corrillos se veía como todo como una gran familia esos a los que venimos de la Fórmula 1 a mí me sorprendía mucho porque es como decir mira, se está abrazando con este tal que no es que se lleven mal en la Fórmula 1 pero que parece como todo más secretismo más cada uno en su burbuja muy diferente imagina también cultura americana Adrián no sé a mí una de las cosas que más tengo marcadas de la transmisión fatídica del día en el que muere Dan Weldon en Las Vegas en 2011 un accidente que nunca debería haber pasado por una serie de circunstancias en las que no me da tiempo de entrar aquí en este vídeo perdona Adrián sin entrar en detalles ¿es el de la rueda? no no, no, no es el que estuvo un accidente de 15 coches en uno que metió en 35 coches a lo loco que estaba súper estrecho y salió volando y se estrelló contra la valla el pobre hombre y se dio con el casco en un poste a mí lo que más me chocó de todo aquello porque además se comunicó la muerte cuando la tele aún seguía emitiendo dos horas después de que se parara la carrera los pilotos decidieron salir a hacer cinco vueltas a velocidad de coche de seguridad en la pista en honor a Dan que había sido campeón había ganado dos Indy 500 ese año lo había ganado de hecho había sido campeón de Indy esto fue en 2011 y a mí me chocó que veías a los pilotos estaban desencajados que los veías Darío Franchitti que había ganado el título ese mismo día el cuarto título estaba llorando porque habían perdido no habían perdido un competidor no habían perdido habían perdido un amigo un tío con el que llevaban seis años compitiendo pero cuando no estaban compitiendo estaban de copas de vacaciones de risas muchas veces de fiesta cuando eran más jóvenes hay una gran sensación de familia entre los pilotos de Indycar que es un poco lo que se traslada al ambiente del pado que es muy familiar es muy es más como decirlo más humilde en ese sentido no hay grandes egos fíjate lo que creo Adrián que igual la inexistencia de un campeonato de constructores puede hacer que de cierta manera no exista esa rivalidad que existe en la Fórmula 1 de a ver que le vas a contar a este jefe de equipo para que nos copie igual eso es hasta positivo en la Fórmula 1 ojo que no decimos que en la Fórmula 1 que cuando el accidente de Grosjean en la Fórmula 1 todos estaban súper preocupados que no decimos que sean unos estén en cerrarse su burbuja todos y tal pero que en la Indycar es especialmente familiar el ambiente se ve como mucho más cercano no se comparten información de setups entre ellos porque quieren ganarse unos a otros como los que más y muchas veces a veces depende de una continuidad de una temporada a otra a lo mejor depende de ello para muchos pilotos pero eso no se ven como enemigos mortales esto es algo que los pilotos de Fórmula 1 vienen a Estados Unidos y les choca porque es un ambiente completamente diferente en el que pueden ser ellos mismos en el que pueden estar relajados en el que entienden que los pilotos son personas y no solo NPC es contra los que enfrentarse y esto ha pasado a prácticamente todos yo creo que no hay que haya venido de la Fórmula 1 o de Europa no se haya encontrado con ese ambiente y no haya flipado porque es eso es familia es un poco más volver a lo que era quizá el motor en los 60, 70 en Estados Unidos lo han sabido conservar un poco así y yo creo que es en parte lo bonito los pilotos rindan muy relajados hablando del motor hacemos aquí un pequeño cambio de tema para los que no soportan el motor híbrido esto es una buena zona de relax Adrián porque llevan un concretamente dímelo tú que los harán mejor llevan un bueno al menos hasta que termine la temporada 2022 va a ser relax porque llevan un motor biturbo V6 de 2,2 por ejemplo el de la Fórmula 1 es 1,6 creo que era sí y bueno pues es 100% potencia normal y corriente traducido a castellano suenan más fuerte así suenan bien no suenan como los V10 pero suenan bien son 750 caballos van a subir la potencia a 900 caballos en 2023 metiendo un híbrido de por medio pero sí ¿ha habido haterismo por eso? sí un poco pero no es como el de la es un KERS lo que van a meterle no es el complejo sistema híbrido de 5 colectores de la Fórmula 1 con el sistema técnico y con eso van a tenerlo además ese KERS solo se va a utilizar para los push to pass que para quien no sepa lo que son son impulsos de 200 segundos que tienen los pilotos en cada carrera para utilizarlos como ellos quieran 200 segundos aprietas el botón e intentas adelantar al rival que básicamente lo que hace es subir la presión del turbo para que dé el chute ahí de 100 caballos y para eso va a servir el híbrido pero sí son coches que se ven y suenan muy bien a ver el aeroscreen ha empeorado un poco la vista del coche de lado digo de frente quiero decir porque es un poco más feote pero en general el indica es un coche muy bonito sobre todo de lado parece un caza de combate si es verdad que yo personalmente evidentemente cada coche cada configuración la seguridad no se tiene que aplicar igual a mí estéticamente me gusta más el halo ha habido debate alguna vez que mejor el halo yo creo que cada coche necesita una cosa distinta y no es debatible pero al final me recuerda que los primeros coches que además eran meter el halo sobre un chasis que ya estaba diseñado como tal quedaban muy antiestéticos y con los años se han ido integrando la gente se ha ido acostumbrando también con el aeroscreen yo creo que va a pasar un poco lo mismo sobre todo cuando salga el nuevo chasis con el aeroscreen ya pensado para ello se va a ver mejor de primera vez te choca un poco parece que así han medio camino de irse a un sportscar no a un prototipo pero bueno es una solución y yo creo que va a lucir mucho mejor cuando esté bien integrado y evidentemente aunque sea más feo si salva vidas no hay nada más que debatir así que no lo de siempre tampoco vamos a discutir aquí porque sea más feo se vaya a jugar la vida bien un poquito más no, no es necesario pues Adrián para ir cerrando eso, repaso rápido aparte de Alex Palau lo que decíamos ¿qué pilotos debemos seguir? ¿qué pilotos? o sea, yo tres preguntas rápidas ¿vale? ¿qué pilotos crees que puede ser la sorpresa de este año? que no conozcamos ninguno y digas ojito, cuidado con este ¿qué pilotos ves tú los favoritos para competir por el campeonato? y los apuntes que quieras contar tú a los que estamos aprendiendo de Indy contigo sorpresas me lo tendría que pensar rápidamente muy rápidamente de hecho Rhinus BK que es un piloto holandés que debutó el año pasado como Palau compite en el equipo Carpenter que es donde estaba New Garden antes de irse a Penske es un equipo que solo ha rendido bien con New Garden de hecho y creo que es un tío que demostró hacer cosas muy chulas el primer año a pesar de tener muy poco rodaje de test llegó a hacer una pole para un equipo que en circuito no rendía bien nunca Carpenter de hecho es un equipo que es conocido por ir muy bien en la Indy 500 porque el dueño es piloto de óvalos solamente de óvalos y el tío quiere ganar la Indy 500 a toda costa y pone todos los recursos ahí y yo creo que BK es un piloto que si sigue la progresión que se le ha visto yo creo que puede dar algún susto este año Jack Harvey que estará en su tercer año con el equipo Shank que siempre pasa muy desapercibido pero es muy buen clasificador el año pasado fue de los seis mejores en circuito clasificando luego en carrera salían cosas mal pero de todo tipo le pasó de todo a este hombre y por eso no saca los puntos pero yo creo que es un piloto también que habrá que tener muy en cuenta para el futuro y Sebastián Burdé con toda la experiencia que tiene puede estar muy tapado este año que vuelve a correr estuvo un año fuera porque perdió el asiento por falta de dinero la han vuelto a contratar en el equipo Foyt que ha sido en los últimos dos años el peor equipo de la parrilla pero han hecho una inversión en el equipo para ser más competitivos a nivel de ingenieros y Burdé ha ido muy muy rápido en pretemporada y es un equipo que ha estado haciendo últimas líneas constantemente y a lo mejor Burdé le saca una victoria Burdé siempre ha ido muy bien con equipos malos porque les ayuda a progresar y le sacan mucho partido a los coches y a lo mejor yo creo que puede dar también sorpresitas todavía porque es un tío que ganó cuatro veces el campeonato cuando estaban separados la versión menos potente pero la ganó y puede estar bien favoritos favoritos si tengo que reducirlo a tres sí, bueno los que tú veas Adrián es que hay muchos favoritos es que ten en cuenta que en Penske son cuatro coches en Andretti son cuatro coches también a toda la temporada y en otros cuatro vale, pues júgatela un poquito entonces no me digas ocho pilotos porque no, pero voy a ser muy breve con todos ellos Scott Dixon siempre Scott Dixon tiene que estar siempre en la terna aunque le falte una pierna va a estar ahí Alexander Rossi que tuvo un 2020 bastante complicado y lo acabó muy bien y es un piloto que quiere ganar el título y la Indy 500 pero con todas sus fuerzas y la Indy 500 siempre es un espectáculo ver a Rossi pero además absoluto Colton Herta que el año pasado fue el mejor piloto de la parrilla en circuito el mejor el más rápido le falta rematar en óvalos y controlarse un poco pero cuando lo haga y de hecho yo tengo la convicción desde hace año y medio de que el próximo piloto de Estados Unidos en Fórmula 1 será Colton Herta porque es muy joven y va muy bien y eventualmente le va a llegar una oferta si gana el título bueno también depende un poco de los contactos que pueda tener la Fórmula 1 sí pero yo creo que si hay un americano que llega a la Fórmula 1 va a ser él porque tiene 20 años y está rindiendo un nivel espectacular en circuito y tiene margen de mejora brutal y ha corrido en Europa y sabe cómo va el asunto Joseph Newgarden dos veces campeón de Indy Car aún le falta la Indy 500 pero es un tío súper regular en todos los terrenos muy la imagen de Penske yo diría probablemente el personaje más identificable y es un piloto que va a ser siempre la punta de lanza de Penske Will Power el mejor clasificador de la historia de la Indy Car y te estoy metiendo a pilotos muy buenos en esa lista y si me preguntas el mejor apellido posible para un piloto Power no el mejor nombre de un piloto o sea Will Power después de Scott Speed o sea es lo bueno mira Will Power va a superar este año probablemente el récord de pole de Mario Andretti que es una locura es uno de los mejores clasificadores del mundo si tuviera en carrera la regularidad suerte que tienen clasificaciones habría ganado más que lo que ha ganado que es un título y una Indy 500 pero no se le puede perder nunca de vista y por meter un outsider yo metería a Patricio Ward ojo Pat Oward el piloto de McLaren MSP ha hecho tres test este invierno con más de 15 pilotos en los tres ha sido primero dos en rutero y uno en ovalo y el primero ha sido Pat Oward quedó el año pasado cuarto en su primer año entero en la categoría con McLaren tiene mucha hambre es muy joven tiene muchas ganas de progresar y yo creo que va a ser un piloto que este año va a ganar carreras pero segurísimo o sea si hay que tener nombres controlados para pelear por el título yo lo reduciría a esos y a lo mejor Graham Reihal si el equipo sigue siendo regular porque es un piloto que estuvo cerca de ganar en 2015 y el año que den con la tecla va a estar ahí también bueno ya para la Indy 500 en concreto ya hablaremos cuando llegue su carrera de quienes serán más los favoritos y tal un último apunte que te quería preguntar porque es que me estoy fijando ahora y no me he dado cuenta hasta ahora mismo vuelve Simona de Silvestre a competir vuelve una mujer a la Indy 500 creo que esta mujer ya estuvo Adrián ¿por qué no hacen como la Fórmula 1 que saben más y hacen una categoría solo para mujeres que es esto ¿no? no deberían no deberían meter una Indy Car Female como los eSports esto es un poquito un poquito van locos es absolutamente lamentable por parte de Indy Car esperemos que no haga falta poner un cartel esperemos que no haga falta poner un cartel de ironía para todo esto ironía gigante hay que ponerlo así es más que que parpadee pero además la Indy Car tiene mucha historia con las pilotas femeninas desde los 90 el segundo año de Mansell en la Indy Car hay una mujer llamada Lynn St. James que clasifica sexta en la Indy 500 luego en los 2000 llegó Danica Patrick que ganó una carrera en Japón y que podría haber ganado muchas más si se hubiese puesto el 100% de concentración pero era una pilota además muy buena en Óvalo luego en circuito no tanto pero en Óvalo será muy rápida llegó a haber cuatro pilotos femeninas en la Indy 500 en 2010 y 2011 una de ellas era Simona de Silvestro que de todas ellas incluida Danica Patrick era la más rápida en ruteros probablemente la más rápida y a día de hoy yo mantengo que es la mejor piloto que yo he visto nunca en un monoplaza porque se estaba batiendo de tú a tú con los tíos en un coche durísimo físicamente de llevar y estaba quedando bien sobre todo en los ruteros que en los Óvalos es más sencillo entre comillas queda bien ella lo hacía en los ruteros se sacó un podio en Houston que podría haber ganado esa carrera podría haber ganado más carreras el problema es que la hicieron el lío en 2013 se quedó sin dinero del patrocinador la llevaron a Sauber para la Fórmula 1 con la fuerza de subir a la Fórmula 1 la engañaron a lo bestia se supone que fue la vez la engañaron a lo bestia la gestión de Monisa Calderbord exacto sí muy mal llevado esa señora acertó poco con Sauber la verdad cada cosa que hizo pobrecilla muchos cadáveres en el armario tiene Monisa Calderbord y bueno luego tuvo que redirigir su carrera porque la última vez que corrió en IndyCar fue en 2015 ya no tenía presupuesto para continuar y bueno la llamaron a hacer otras cosas estaba haciendo cosas en Australia en Resistencia como piloto pagada y obviamente pues ha priorizado eso ahora en 2021 ha vuelto a la Indy500 porque ha surgido una oportunidad con un programa de diversidad que ha lanzado a IndyCar para volver a estimular la presencia de pilotos femenines porque el año pasado fue el primero en 21 años que no hubo pilotos femenines en la carrera y han ayudado digamos a un equipo enteramente compuesto de mujeres con jefe de equipo mujer ingenieras mujeres mecánicas mujeres todo 100% femenino y han ido a por la mejor piloto posible que es Simona de Silvestro es un equipo que tiene asistencia técnica de pen dime dime no no es que no quiero hacer campaña sobre esto pero es lo que siempre he dicho y creo que tú y yo lo hemos hablado alguna vez de que para apoyar a las mujeres en la Fórmula 1 habría que hacer esto meter un equipo entero o en la F2 o en la F3 de mujeres en lugar de inventarse categorías tontas donde compitan entre ellas y se separen es que es literalmente lo que son recursos diferentes tengamos en cuenta que al final este equipo es solo para la Indy 5 si bueno que da para debate amplio pero que me parece mucho más útil esto que tal pero bueno perdón si si tengamos en cuenta que este coche básicamente va a ser un quinto Penske este coche tiene asistencia técnica a lo bestia les van a dar todos los setups de los cuatro pilotos de Penske que entre ellos está por cierto Scott McLaughlin triple campeón de supercars que se viene a hacer este año indicar y es una locura de piloto a pesar de haber pasado de un coche turismo a un coche de monoplazas es un tío que va a ir muy bien ojo a él no quería dejarlo sin mencionar pero ese coche básicamente que va a Simona de Silvestre va a ser un quinto Penske es el mejor coche que va a poder llevar nunca y yo creo que a poco que le coja el gusto y le coja sensaciones a lo mejor da una sorpresa un top 10 por lo menos si yo creo que un top 10 está al alcance y es una piloto que se lo merecería muchísimo porque ya te digo en el mejor momento de su carrera cuando estaba ya en el borde de poder pelear por cosas importantes fue cuando le empezaron a fastidiar a lo bestia y se merece más entro bajo los dominios de Monisha Calterborn que eso no suele acabar bien nunca olvidaremos a Guido Van der Garde y su famosa historia para mí es como de los culmen de fin de una gestión cuanto menos regular de un equipo de Formula 1 pero bueno pues Adrián nos hemos marcado otros 50 minutos hablando de indicar no sé si la gente te va a coger manía te va a coger manía en mi casa si no la han cogido ya manía que salga más en tu canal ya no será es verdad que te comparo mucho con Mangel me hice muchas veces cuando lo leí va a ser gracioso porque habré visto cero segundos de vídeos de Mangel pero bueno no pasa nada no pasa nada Adrián es porque eres un tío humilde y no te gusta verlo a ti mismo Adrián en efecto en efecto muchas gracias Adrián por darnos tu tiempo un día más por dejarme aprovecharme de ti un día más sobre la indicación me decías tú que para motor.es estos próximos días no en la publicación del vídeo pero que a lo mejor mañana o pasado hay un vídeo motor.es pues hablando un poquito más de todo esto con más tecnicismos imagino si estáis viendo este vídeo dos o tres días después de la publicación habré puesto en la descripción ese enlace si lo estoy viendo en el momento no porque no existe el vídeo la idea es que para el viernes 16 de abril esté subido en el canal de youtube de motor.es que es la web donde escribo de indicar y otras muchas cosas allí haya subido un vídeo previa de la temporada de indicar en el que vamos a elaborar un poquito más sobre cómo va a ser todo más concreto y más visual y bueno pues allí pues iremos subiendo también cositas y iremos viendo de hecho tengo una conversación también subida con gente también de indicar de latinoamérica en general así que se puede buscar pero la cuestión es que viene una temporada muy interesante yo creo con muchos temas de conversación que al final puede ser esto puede ser mucha montaña de información para un novato vale a lo mejor es mucha información también hablado yo mucho pero es una competición que si se va viendo poco a poco asimilando poco a poco los conceptos y quedándote con los nombres con las estrategias con las cositas que la hacen especial y a la vez atractivo porque al final el gran atractivo de esta categoría es el producto en pista es muy divertido de una carrera de indie es muy no sabes quién va a ganar antes de empezar una carrera y sabes que en la mayoría de los casos va a ser una carrera divertida porque va a haber alternancia va a haber cambios de posición va a haber incidentes y además para más detalles no se suele eclipsar nunca con la Fórmula 1 o sea no suele pasar que coincidan en tiempo es lo que tiene que las carreras sean en Estados Unidos claro que al final que es una forma de poder yo entiendo que si a mí me coincide una carrera indica con la Fórmula 1 lo siento mucho por la indicar pero si no coincide ojo te lo puedes pensar tengamos en cuenta por cierto para los que lo quieran ver en España es verdad en general nuestros amigos latinoamericanos lo pueden ver en claro video por cierto esto para porque también la gente de Latinoamérica en claro video lo podéis ver y en España se puede ver en Movistar Deportes si tienes contratado en Movistar pues lo podéis ver ahí oficialmente legalmente esa es la forma que hay porque lo han desligado del canal de Fórmula 1 por el cambio de nombre y de contratos de por medio si ahora como está con Dazón ese lío que hay ahí y tal en fin pues nada Adrián eso Movistar Deportes y claro video para los para los panas latinoamericanos Adrián en serio muchas gracias por traernos tu conocimiento un día más yo personalmente voy a intentar ver Indy 500 indicar este año o sea que la Indy 500 no me la voy a perder pero quiero ver a lo mejor no todo el campeonato pero si quiero ver carreras y nada y ya que podamos hablar con más conocimiento de causa pues antes de o sea que lleguemos mi objetivo es que lleguemos a la previa de la Indy 500 que haremos hablando un poquito de ella y tener algo de conocimiento o sea llegar y poderte decir y este piloto que he visto yo bien tal y tirar por ahí un detallito por cierto que quería decir antes de que terminemos el vídeo este piloto no va a estar en no sé si se va a ver en la cámara pero bueno se va a ver al revés este piloto no va a estar en la Indy 500 este año por desgracia debería pero bueno pero a lo mejor Palou no es el único piloto español este año en la Indy 500 si se confirma una cosita en los próximos días yo lo dejo ahí ojo eh el bombazo que nos suelta aquí el amigo Adrián en estos últimos minutos pues nada luego me lo cuentas off cámara gente muchas gracias a todos por vernos un vídeo más voy a intentar a partir de ahora en Formula Fons dejar de subir vídeos de una hora porque llevo como ocho vídeos seguidos en lo que entre los vídeos contigo y los bólidos y tal o sea la duración la media duración está subiendo a los 50 minutos una locura así que gracias a todos por vernos cualquier duda que tengáis de indicarla podéis dejar en comentarios si Adrián a lo mejor luego se pasa e incluso responde y nos vemos en otro tipo de vídeos gracias y hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.